Cuadragésimo Segunda Fiesta Nacional de la Leche 2012 en Totoras. 1 y 2 de diciembre en el predio del Parque del Unión Fútbol Club. Exhibición de productos y estática. Paseo de artesanos. Tercer concurso de quesos artesanales. Sábado, 1 de diciembre. Elección de la Reina Nacional. La actuación estelar de... El Chaqueño Palavecino. Con tu entrada anticipada, participás gratis del sorteo de dos autos cero kilómetro. Y un cierre magnífico con un show de fuegos artificiales. Cuadragésimo Segunda Fiesta Nacional de la Leche 2012 en Totoras. La fiesta de todos, toda una región y hacia el país. Te esperamos, sumate, vivila.